Hola, ¿qué tal? Soy el Matito, yo soy la bienvenida a un gameplay sueldo de Monolith, un juego independiente, en concreto es un shooter con vista cenital y elementos de roguelike, que combina mecánicas propias de los shooter ap espaciales, con alguna exploración de mazmorra, que puede recordar por ejemplo a los Zelda clásicos, aunque si tuviéramos que hacer una comparación un poco más reciente, sería probablemente con The Binding of Isaac, por esa combinación de géneros y estilos. En este caso tendrá un estilo muy retro en cuanto a su presentación, tanto en la estética como en la banda sonora, y por otro lado la proporción de la imagen va a ser un tanto vertical, lo cual ya lo comentaba en otras ocasiones en juegos con estéticas similares, que es algo que a nivel personal no me atrae mucho que haya tanto espacio vacío en los laterales de la pantalla, pero bueno, simplemente es la decisión creativa que han tomado. Dicho esto, nunca lo he jugado y por lo tanto, como suelo hacer en estos casos, simplemente lo voy a jugar durante un rato para que así podamos descubrir, espero que juntos, en qué consiste, qué nos ofrece, qué tal está y demás. Se puede jugar con teclado de ratón o bien con mando. Cuando he hecho las típicas pruebas de grabación, he probado con teclado de ratón y me ha resultado especialmente cómodo, así que así lo jugaré también en esta ocasión. Y por aquí tenemos opciones de configuración bastante completas realmente, no voy a destacar todo uno por uno, pero en general una buena selección de opciones que esperaríamos y otras que también son digamos un extra, en cuanto incluso cosas como para reducir el flasho en pantalla por si tienes sensibilidad hacia ese tipo de elementos o fotosensibilidad, que sería literalmente, así como cosas como típicos efectos de filtros de pantalla, por ejemplo CRT, o incluso pues simplemente líneas de escaneo con diferentes porcentajes y otra serie de opciones. En principio lo único que he modificado ha sido el hecho de que me muestren el hitbox de lo que sería la nave en sí misma, el punto donde si me golpean me van a hacer daño, lo cual es importante en juegos con este tipo de mecánicas. También tendríamos volumen de la música, efectos de sonido, así como un sonido en tres dimensiones, que no sé a qué hace referencia, pero supongo que será estéreo, no lo sé, o igual para algún tipo de sistema de, vamos a decir, sonor un poco más avanzado que los que poseo yo. Por aquí controles que digamos que son bastante simples, WSD, diferentes tipos de disparos, bomba, mapa, y simplemente pues confirmar cosas. Y luego pues idiomas tenemos solo inglés y alemán, lo cual me hace pensar que los creadores serán alemanes probablemente no, ya que el inglés siempre se utiliza, entonces probablemente sea algo así, aunque no tiene por qué ser el caso. Con esto yo creo que podemos comenzar directamente. Y de hecho no, vamos a hacer una cosa más que me acabo de acordar, que es simplemente vamos a salir del juego, vamos a entrar, ah, no hace falta, mira, no he dicho nada, ya que tenemos una introducción que se muestra cuando lo inicias. Pero he visto que no la producen en ese inicio, o te la muestran, así que la veremos desde aquí. Ya que si no, no nos enteramos de la historia, tampoco es que va a ser algo muy complejo avanzado, pero bueno. Hace mucho tiempo, unas antiguas instalaciones se rumoreaban que tenían una fantástica tecnología, a la cual le daba energía una fuente de energía, vamos a decir, un poco enigmática, en algún lugar en su interior. Una fuente de poder eterno, que estuvo dormida durante años, y que sus puertas se han abierto ahora, de forma nueva, digamos, para dar la bienvenida a los visitantes. Algo similar, ya que ha ocurrido un poco rápido, pero esa es la idea general. Ya teníamos dos naves, efectivamente, y ahora sí, podemos comenzar. Y con esto, directamente ya estamos viendo cuáles es la proporción, y el espacio queda vacío. Lo curioso es que puedo sacar el cursor fuera, y técnicamente sí que es espacio útil, pero de momento no parece que lo vamos a utilizar. Entonces, subeble ese para moverme. El punto vulnerable es este puntito azulado aquí en el centro, que si no lo activáramos, pues no lo sabríamos, lo cual por eso digo que es muy importante, porque el resto de naves supongo que no recibirá daño si me golpean ahí. Y con esto puedo disparar alrededor y demás, y nos enseñará ahora mismo a continuación el resto de controles. Pero bueno, por defecto podemos disparar, que de hecho, si os fijáis, estamos adentrándonos en, supongo que esas instalaciones, ¿no? Probablemente esos monolitos que dan, en este caso, honor o nombre al juego. Y tenemos una embestida para esquivar con clic derecho, pero si estamos pasando por ahí, por diferentes barreras y demás, tenemos un mapa que podemos consultar en cualquier momento, también lo tenemos aquí arriba a la derecha, entre otras cosas en la interfaz, que por cierto, estoy viendo lo que es el parpadeo, y no me había fijado y no me gusta mucho, así que muy rapidito lo desactivamos. Mejor así, sí, que está continuamente y parpadeando. Entonces, no sé lo que es esto, pero comprobemos, ¿no? Selecciono una habitación en el mapa, o en la pantalla del mapa, vamos, para teletransportarte desde cualquier lugar, ¿vale? Eso es muy práctico. Por ejemplo, lo encontramos en Enter the Gungeon, y la verdad es que es más que bienvenido. No sé si romper las barreras me da punto suave, bueno, en principio no. Y luego tenemos una bomba que sería con shift izquierdo. Eso sí, no nos indican exactamente qué hace la bomba, pero supongo que simplemente podrá matar a los enemigos, y no sé si también quitar las balas de la zona. Ni idea. Sea como sea, ese es el tutorial aparentemente, y con esto podríamos comenzar la aventura. Vale, nos encontramos aquí con el número 13 o algo similar, creo que han llamado, creo que sí. Que directamente es nuestra primera batalla. El juego también tiene un componente así de Bullet Hell, también nos indican en su descripción, que así de primeras no se ve hasta qué punto iba a ser tan acertado, porque a veces sí que se utiliza lo de Bullet Hell, y luego tampoco es para tanto, en cuanto a que no llegase a nivel. Pero en este caso sí que se ven bastantes balas. No sé si me ha golpeado, me ha parecido que sí, pero igual no me ha hecho daño porque es el tutorial, no lo sé. Pero bueno, supongo que será un impacto, nada más cuando eso no tengo ni idea. Sea como sea, ahora sí que comenzamos. Y llegamos a las excavaciones. Entonces tenemos munición infinita, dos bombas, esto es la velocidad de disparo, tiempo de utilización, vida, multiplicador, oro y mapa. Vale, todo en orden. Vamos a ir al tema. De momento la música me agrada mucho. Es un poco así como despreocupada, como encontraríamos en algunos juegos, por ejemplo, de aventuras en Nintendo Nesho. Que en este caso, digamos que se hace un poco inusual, dado que estamos enfrentados a diferentes tipos de enemigos, pero desde luego me agrada. Y sí que encaja mucho con ese estilo retro. Banda sonora basada en Chiptons. Y me pregunto si... Bueno, me pregunto, pero es algo que me voy a responder automáticamente. ¿Habrá secretos en el juego? Seguro que sí. La cuestión es que no sé cómo se encontrarán. Sí, dependerá del uso de bomba, pero bueno. De momento aquí tenemos algo que podemos reventar. Y creo que esta es una de las cosas que destacan en el juego. El hecho que tenemos como siete tipos de armas diferentes y después cada una con sus modificadores. De forma que aquí tenemos vulcan y vulcan, pero cada una tiene diferentes modificadores. Creo que son siete armas y cuarenta modificadores que pueden llegar a tener las mismas. Por ejemplo, en este caso se divide el proyectil al impactar. Y aparte se mueve conmigo. Y esto otro, ralentiza a los enemigos al golpearles y se mueve conmigo. Yo creo que ralentizar puede ser un poco más práctico. Aunque lo de que se mueva conmigo no me motiva mucho, supongo. No está mal. Simplemente queda mover el cursor así avanza. Y en este caso sí que tenemos munición limitada, ¿de acuerdo? Lo tendremos muy en cuenta. También hay que tener en cuenta que el juego se supone que invita a partidas rápidas. No sé cuánto dura una completa, pero creo que van en torno a media hora, por ejemplo, o algo así. Me parece haber leído la descripción del mismo. Ah, vale. Tenemos agua y por eso se escucha de repente más lenta la música. Siempre es un detallito que es bastante común en muchos juegos, ¿no? Que cuando estás bajo el agua cambie o el tono o la velocidad y demás. La verdad es que es un buen detalle. Ayuda a ambientar más que nada. No es algo que sea especialmente importante ni mucho menos, pero tiene su encanto. Podría hacer algo con las velas y demás. Yo creo que de momento no puedo interactuar con ellas, pero parece el típico elemento que podría servir para algo así. Y en esta habitación tiene un simbolito de curación con lo cual la voy a malgastar, supongo, pero bueno. Probaremos. Ah, pues no. Es como una especie de power up, ¿no? En cuanto a elegir una mejora. Una perk como tal. La electricidad solo te ralentiza. 10% más de daño y en este caso aparte tiene una coma con lo cual asumo que es un 10% a todo y luego aparte mejora el arma por defecto. Y por otro lado mejores objetos que van a aparecer y con más frecuencia. Tres cosas buenas. Realmente yo soy más de mejoras pasivas permanentes pero lo de los objetos con más frecuencia igual es más práctico, ¿no? No sé. Venga, va. 10% más de daño. Ah, y con eso salió el simbolito ahí. Y aparte me lo marcas en algún lugar supongo que esto podría ser, sí. Aquí nos marcan el tiempo, vale. Y te dicen, vale, pues no tienes ni por qué saber lo de antemano sino que directamente te dicen ahí lo que es la habitación. que no lo sabía tampoco lógicamente pero ahora ya lo sabemos que cuando eso nos informan de ello. Ahí tenemos el simbolito del jefe con lo cual vamos a suponer citamos la típica llave por ejemplo, ¿no? Y por otro lado aquí podría ser el lugar perfecto para ocultar ahí en medio en una habitación secreta por ejemplo pero no parece ser el caso. O igual sí pero como hemos dicho igual dependemos de por el contrario 10% 20% de munición, ¿vale? En este caso te indican ya más 100, perfecto. Y tú eres un cadáver humano o algo en plan como que estás saliendo de la tierra con los brazos levantados parece algo así, ¿no? Será algo tecnológico seguramente pero bueno Hola señor o cosa vale pues añade dos bombas hasta un máximo de 6 un 10% de daño adicional y recupera uno de vida vale pues optaría por el 10% de daño pero está un poquito lejano no me llega ni de broma ahora mismo que por cierto supongo que los combos dependerán de no recibir daño ¿no? en un tiempo determinado supongo que sí que será algo como eso aunque no tengo ni idea y luego me está fijando que los dos bloques estaban parpadeando pero en cambio el último que ha quedado no no entiendo el por qué por otro lado me gustaría probar si te puedo robar pero es un poco pronto para morir ¿no? y más cuando la cosa va bastante bien si estuviéramos apurados en plan voy a morir como no lo intente pues entonces sí que lo haría pero ahora mismo sería un desperdicio definitivamente ha salido algo por ahí de pantalla creo que ha sido igual el oro en sí mismo no sé me ha parecido que algo salía por ahí o algún objeto o algo hola tú definitivamente eres un cadáver y si estamos pasando por minas y demás elementos nos han dicho que la zona se llama escapaciones si no recuerdo mal con lo cual tiene sentido vale tenemos portales pero no solo son portales de tipo puedo pasar yo sino también los enemigos y me ha parecido que existen proyectiles también con lo cual tengámoslo en cuenta bien y aquí tenemos un enemigo y otro que tiene una marca que me hace pensar en ah cago en todo y me ha pillado en la puerta delante vale pues sí le hemos vencido y mira justo he perdido ah he perdido el combo eso es lo peor de todo cago en todo me fastidia mucho porque estábamos cerca de poder comprar el 10% de año pero después de ese impacto he perdido el combo y ya no me llega ah no sí que me llega sí perdón no he dicho nada pensaba que era 2500 no sé por qué he mirado mal supongo pues en ese caso sí vamos a comprarlo está contento le ha gustado que gastemos la pasta tienda tú estás aquí vale pues todo en orden en principio arma modificador de daño 120% vale bastante descriptivo otros juegos de este tipo sí que suelen ser un poco más quizá crípticos o en plan misteriosos podríamos decir en cuanto a que no te quieren especificar demasiado lo que hace cada cosa pero en este caso está totalmente claro y bien informado lo cual es algo agradable sin duda ¿no tengo que romperlo? supongo sí vale pensé que tenía que pasar vale pues tenemos chamberlord la cuestión es que se me va a acabar enseguida así de primeras mi arma con lo cual me voy a quedar con la básica pero bueno no pasa nada supongo ah y te duele bastante que te matan los espioros curioso estos en cambio parece que no mueren parece ser pero utilizo una bomba a ver creo que sí que ha hecho lo que pensábamos vale y de hecho la mejora de arma básica se percibe directamente muy bien porque el proyectil es más ancho y todo genial pero sí la bomba en este caso ha contrar estado también proyectiles tengo que elegir solo uno lo de recuperar munición no sé que ocurrirá tal vez la situación ah no es todo para mí y esto es lo que estaba pensando que no me serviría nada creo que me ha dado en su proceso oro en su lugar y con ello más una parte interesante porque creo que es como en otros juegos similares por ejemplo downwell que también recuerda la proporción quizá el hecho de que si recoges aumento de vida teniendo la vida a tope pues aparentemente obtienes una parte de un corazón de cara a conseguir un aumento de vida puede ser perfectamente y eso es algo que me gusta mucho me suele gustar en general cualquier juego que lo añade porque te invita un poco a jugar con más precaución y con ello salir beneficiado vale estaba mirando si hay tres justo esferas pero no no es nada aparentemente zona nueva con cultores y demás así como una especie de sol que será lo que están alabando un sol calavera extraño mola que algunos ataques te los marcan de forma especial aunque lo que no sé con certeza hasta el momento es si cuando yo esquivo con la embestida soy inmune o no porque me da la sensación de que no que si me lo llevo por delante me lo he llevado esto es algo no es algo positivo estaba pensando es algo que me vaya dinero gratis ok pues bienvenido 600 además pensaba que era algún objeto cual podía recoger como venía hacia mí de forma bastante intensa aunque esquivado pues me he quedado esperando precisamente por eso pero no era una mina simplemente que nos ha dañado entonces tenemos bola de fuego que va hacia los enemigos y que hace daño en área en el tiempo suena bien y tenemos además carga puede ser disparado más rápido y cuando está cargado a tope salta unos enemigos a otros ambas cosas suenan bien me gusta además que te muestran la imagen vamos a decir la vista previa pero si yo creo que esto va a estar mejor 95 solo es poca munición pero bueno también es cierto que seguramente sea más poderoso con lo cual hostia tú pues definitivamente es bastante poderoso con lo cual supongo que gastaré menos al fin y al cabo y si va a hacer daño en esa área pues con que la hace una vez en cuando y esquive todo debería ir bien en ese sentido de momento desde luego hemos matado al enemigo recuperamos vida ahora me duele un poquito haber perdido antes un impacto tan tonto pero había que aprender simplemente pero si no tendríamos otro fragmento más bien y por ahora no hemos encontrado nada que fuera secreto así que no tengo ni idea de cómo va a ser eso tampoco sé qué es lo que tengo abajo son pinchos se supone sí voy a suponer que sí ¿no? vale y a su vez si paso por aquí oh estos sí que son enemigos vale estaba pensando algo falla porque no me puedo marchar todavía era por eso correcto luego en este caso los portales no son de estilo entre comillas clásico en cuanto a que no entras por un y sales por el otro del color opuesto sino que sales por el mismo incrementa la munición máxima ligeramente más 4,5% máximo en serio no me parece mal pero en este caso ha dado 5% pero es un número es un poco arbitrario en cuanto a que podía ser precisamente 5% y ya está vale ahí lo hemos hecho rápido y ha salido bien sin ninguna duda y tenemos a este colega aquí esperándonos más bombas más una bomba de fuego que se va a apilar aquí o como va a funcionar no lo sé no sé si va a ser permanente en plan todas tus bombas apartadas son de fuego o si será una y ya está la cuestión es que tenemos un simbolito y no sé si eso representa que he aumentado la capacidad y puedo recuperar la bomba de otra forma no lo sé pero hostia me costaría un poquito más de lo que tenemos así que yo creo lo puedo conseguir probablemente si no me hago daño antes de llegar al jefe debería poder conseguir suficiente así que será mi intención desde luego tengo que pasar ahí wow wow un poquito al límite de momento me está gustando mucho es un juego relativamente simple en sus mecánicas pero es muy satisfactorio lo de esquivar simplemente atacar a los enemigos y con ello pues ir avanzando es algo que igual no se percibe muy en envidio pero cuando lo estás jugando sí que es muy satisfactorio que puede que después no sea así para tanto pero de momento así está siendo entonces con ello podemos elegir te teletransportas cuando haces la esquiva si no me da inmunidad temporal como estoy pensando que probablemente no haga aunque no lo sé sería esto mucho más práctico aunque también es más fácil perder el control de la situación en cuanto a dónde estoy o dónde voy a aparecer pero bueno sería cuestión acostumbrarnos a la distancia recorrida extra de salud y basurilla en cuanto a chatarra supongo trozos de naves y demás que supongo se traducen en el oro no me fijo antes se traduce en oro o se traduce en multiplicador pero bueno cuando reemplazamos armas lo cual suena bien pero hasta el momento no estamos encontrando armas como para reemplazarlas y esto crea una selección de poderosas armas lo cual suena bien pero lógicamente voy a poder elegir solo una y en el proceso estoy gastando una mejora permanente con lo cual voy a elegir esto no sé si voy a poder aprovecharlo después pero bueno por ahora si lo haremos vale otra habitación con peligros numerosos pero en la cual ayuda joder hermano que caos ayuda a tener un arma como esta vale a su vez tenemos una puerta cerrada con llave me pone no no me pone nada especial porque pone arriba que estamos en habitación normal lo cual efectivamente es correcto ya que la que estábamos observando no es la especial en sí misma nos falta por encontrar el jefe y supongo que si es posible encontrar la llave pero la llave no sé si dependerá de donde nos encontremos en plan que podrá caer de forma aleatoria o siempre estará en el mismo sitio y está asegurada no lo sé definitivamente por aquí también sería un buen lugar para ocultar algo pero no parece ser el caso y aquí tenemos el jefe que ya podríamos ir a él curiosamente pues entonces no hemos encontrado llave y hemos explorado todo ¿no? creo que sí creo que no se me ha escapado en ese sentido a menos que le haya recogido al matar a estos enemigos sin darme cuenta o que no siempre aparezca o que dependa como hemos dicho de habitaciones secretas o algo así no pues definitivamente por aquí no puedo pasar me dan ganas de utilizar una bomba pero siendo algo limitado que no obtienes con tanta frecuencia sería un poco malgastar sin duda y ¿puedo cambiar de arma ahora mismo? ¿no? de hecho los controles no los oponía que yo recuerde así que simplemente sobreescribes cuando sí y ya está entonces esto es para mí y a su vez bombita hay que tener en cuenta que el dinero se devaluó muy rápido porque antes ha sido bueno igual es por pasar en este caso a comprar otra mejora más ¿no? en plan cada vez compras una más igual aumenta el precio pero definitivamente ha subido muchísimo el precio de esta respecto a la de antes mmm venga va total de perdidos al río vale curiosamente habéis visto lo que ha pasado ¿no? lo cual no sé qué implica son diferentes tipos de bombas puede ser puede ser perfectamente y lo demás lo hemos revisado todo así de primeras incluso esto da la vuelta completa con lo cual no sé vamos a ir a combate y ya está igual trasmente la jefe no es nada llave puede ser podría ser una posibilidad y la otra sería que haya por aquí algo oculto pero bueno vamos al tema a ver qué tal se nos da con esta arma presencia vale de momento es un ojo que nos está mirando con malas intenciones seguramente y si me he lanzado un poquito y me ha pillado en el proceso a su vez ya vemos que eso no va a ser tan sencillo de esquivar así que mejor destruirlo y no quedarme mucho tiempo esperando vale salen dos caras por ahí cuidadito ah no te protege temporalmente no podemos confirmar que sigues recibiendo daño aunque estés esquivando así que el teletransporte por lo tanto se vuelve más práctico bomba ahora y con ello eliminado no ha sido muy complicado pero definitivamente errores han sido cometidos entonces un 20% munición máxima no está mal bomba adicional y recupera vida vale pues supongo esto será todo y lo único que nos quedaría sería el tema de posibles secretos pero poco más y aquí hemos encontrado cosas aquí también bueno simplemente me gustaría que ha poned el cursor encima de una zona aparte cuando estés de transportar nos pudieras ver el nombre más que nada porque de otro modo mini jefe pero sí no queda claro si te has dejado algo o si es una habitación que igual no has tenido en cuenta y no va a cual la que ha sido vale pues nada es curioso porque no es para nada necesario el teletransporte hay muchos juegos que igual tienen niveles especialmente largos y lo echas en falta y no lo tienes y en este caso es más bien lo opuesto no te hace falta para nada por lo menos por ahora y aún así lo tienes disponible lo cual es genial porque para cuando lleguemos a un punto en el cual se alarguen más los niveles que supongo que eventualmente ocurrirá pues lo notaremos especialmente por otro lado si hubiera sabido la poca frecuencia con la cual te dejan objetos los enemigos sí que igual hubiera optado al principio por la mejora de que quedan más objetos probablemente sí pero bueno por ahora nos defendemos perfectamente quitando rolcillos por supuesto que como decíamos se van a cometer está claro como parte del aprendizaje pues así lo haremos bueno en este caso hay que matar supongo que dos mini jefes no implica eso así que así lo haremos o por lo menos así lo intentaremos vale y por otro lado pues algo que en estos juegos suele llevar un poco a la confusión y a cometer errores también es reconocer qué tipos de proyectiles te pueden golpear cuáles en cambio son en este caso que se pueden destruir por ejemplo no sé si en este juego se podrá pero sí que es algo común digamos dentro de los Utenups que algunos sean destruibles otros en cambio son inevitables y en general puedes aprender cuál es cuál suele ser muy importante en este caso lo que me ha fastidiado es que me hayan marcado donde me iba a golpear y me ha golpeado en una posición donde no estaba marcada porque se ha roto el bloque primero los enemigos tardan más en activarse los objetos de la tienda son un 33% más baratos o teletransporte voy a tomar el teletransporte pero vale eso es algo que temía que ocurriera y es que en muchos juegos ocurre cuando te teletransportas a cambio te reducen distancia y esa es una cosa y la otra es que no sé cuál iba a ser la distancia que vamos a recorrer y en este caso pues va a ser complicado acostumbrarme supongo pero bueno en principio debería ser más práctico como decíamos así que tengámoslo en cuenta vale se me acabó el efecto de esa arma así que te daré caña simplemente y tú eres munición máxima aumentada correcto aunque en este caso no nos sirva de cara al futuro pues vendrá bien eso está claro y podemos irnos por aquí a un combate contra mini jefe sí efectivamente wow 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 no os voy a mentir la última de las esquivas ha sido accidental en cuanto a que no esperaba que coláramos pero definitivamente ha sido un buen momento supongo para pilar teletransporte y si me ha parecido antes que era así pero efectivamente lo que son los trozos de las naves lo cual se traduce en dinero si dejas que se vaya pues te quedas sin ello cuanto a que pasa un tiempo y se aleja de ti tienes que acercarte ligeramente para entre comillas llamar su atención ¿no? y que simplemente puedas recogerlo y todo ello vale pues ahí tenemos uno de esos elementos que antes me ha golpeado y ya hemos aprendido que era una amenaza pero no sabía que podía destruirlo con lo cual me ha pillado y me ha bajado el multiplicador que es algo que es más doloroso casi que el hecho de que te hagan daño lo cual es interesante porque en otros juegos lo que te preocuparía sería la vida y en este caso te preocupa el multiplicador que en otras ocasiones solo sirve como elemento para hacer puntos pero en este caso puede definir en gran medida lo que vas a conseguir después entonces carga proyectiles que rebotan estilo escopeta y cuando está cargado a tope pues va hacia los enemigos o hace un arco en ese sentido de energía o lo que sea incrementa munición máxima recupera 3 de vida estaría definitivamente muy bien ya no solo por recuperarlo al momento sino por seguir consiguiendo fragmentos dos bombas hasta 6 y una bomba de fuego vale pues por ahora yo optaría por esto claro lo que tengo es una duda si es alguna habitación perderemos pugra es algo que siempre da un poco de miedo probar porque puede ser una pérdida en este caso notable entonces si consigo munición teniendo arma básica lo probaremos que por cierto tú eres diferente ahora me di cuenta no eres el de antes supongo que por eso tengo tanta selección en lugar de los 3 de antes sea como sea así vamos a recoger esto directamente y lo demás de momento ya está bien tampoco es que pueda comprar más así que no es una decisión real la que acabo de tomar pero prefiero después de la primera compra que la primera sí que lo ha sido por supuesto vale y a su vez de ahí sale bastante pasta que por desgracia no he podido recogerlo todo porque también había enemigos entonces si lo comentaba antes lo de identificar proyectiles sus comportamientos y que puedes romper y que no al principio es lo que más te va a hacer recibir daño esto sí que lo queremos porque tienes que ir experimentando y muchas veces te va a pillar por sorpresa vale mi pregunta bueno aparte de que esto ya directamente nos dice que nos aumenta la vida máxima en uno y esto recupera toda la munición o incrementa la munición máxima lo cual está bien pues lo que me preguntaba yo es más bien eso si recojo esto me dará tres fragmentos no lo sé también es típica mecánica que hasta que no experimentas no la sabes así que de momento va a quedar el misterio ahí ¿no? básicamente vale y voy a intentar mataros iba a decir en orden pero no ha hecho falta porque ha muerto súper rápido el otro con lo cual todo en orden todo perfecto vale a su vez nada por aquí sospechoso así de primeras y aquí tenemos el siguiente mini jefe que claramente me está esperando muy contento él y le hemos matado con relativa facilidad y recupera la munición y munición máxima ideal desde luego y hubiera sido un buen momento para que me soltaran también vida pero por desgracia no ha sido el caso entonces esto está en plan sospechoso y esto simplemente lo podemos atravesar correcto pero no me dice nada de momento y a su vez aquí tenemos armas tenemos revolver rebota de las paredes y va hacia los enemigos y tenemos láser ralentiza a los enemigos y empuja a los enemigos cercanos que estén en llamas puede ser que estén en llamas o les prende fuego también además de simplemente empujarles puede ser sí entonces no lo sé ambos son atractivos pero no es lo cual me gusta más diría que el revólver quizá también me gustaría que me dijeran el número de munición que voy a tener en cada caso que es algo que no te informan y estaría bien pero bueno vale veo que este comportamiento es un poco diferente ¿eh? ¿tengo que recargarlo? no cuando terminas de descargar entonces cuando se recarga solo vale por un momento estaba pensando igual tengo que pulsar el botón o algo pero no vale entonces voy a hacer una comprobación rápida esto es tienda grande vale tan simple como eso y tan descriptivo a fin y al cabo y supongo que la otra será la tienda seca y ya está sí así es entonces definitivamente querríamos esto pero no me va a llegar con lo cual más munición máxima en este caso solo me va a dar 6 de munición con lo cual obviamente no pues entonces nada así estoy satisfecho y nos iremos por lo tanto por aquí que deberíamos ya tener todo apropiado para ir al combate vale pues estoy preparado simplemente activemos y de hecho voy a ha salido mejor de lo que esperaba porque mi intención era descargar para cargar a su vez pero en el proceso incluso le han golpeado los proyectiles en cuanto ha spawneado lo cual ha sido bonito desde luego muy bonito me ha pillado el cabrón no sé si me ha pillado o no pero sí me ha pillado correcto y a su vez una bombita ahora y yo creo que he listo para la sentencia a menos que tengas otra sorpresa lo cual a su vez me ha jodido un poco porque definitivamente pues me hubiera gustado que fuera un fragmento pero en ese sentido está bastante bien diseñado muchas de las mecánicas me tienen un poquito picado en cuanto a quiero hacer lo mejor quiero hacer lo mejor quiero hacer lo mejor solo por el motivo de voy a intentar sacar ese beneficio extra de no sé qué forma porque me pone aquí 21.000 supongo que es el tope que he conseguido en esta partida puede ser vale pues en ese caso me llega para el aumento de vida máximo así que sí vamos a comprarlo y a su vez nos podemos ir simplemente al siguiente piso que en otros juegos sí que pasa que estás un poco despreocupado en el sentido de mientras arriba todo está bien pero mecánicas como la que hemos dicho de conseguir fragmentos te invitan a intentar maximizar digamos el beneficio y hacerlo lo mejor posible mecánicas como multiplicadores para obtener más beneficio económico también entonces todo eso está muy bien diseñado en mi opinión que luego te puede gustar o no el juego pero definitivamente dentro del género son mecánicas que van a funcionar muy bien en la mayoría de casos dicho esto sigamos explorando con nuevas sorpresas me gustaría tener un poquito más de tiempo para mirar a los enemigos y demás pero claramente no es el mejor momento para hacerlo ya que el movimiento y los combates son muy frenéticos en ese sentido y a veces pues simplemente tienes que acabar con ellos antes de que hagan nada pero vamos que sí que me gustaría un poco de aprendizaje al respecto vale y con esto creo que tenemos el tope de bombas o algo similar que supongo que lo de que estén las dos marcadas de forma diferente será un poco estilo enter de ganjo en cuanto a que tendrás la cantidad de bombas que vas a recuperar en cada nivel y luego las que tienes extra en ese sentido puede ser algo así sí a principio pensaba que iba a ser algo un poco diferente más de tipo cuando te falta una bomba por ejemplo lo que va a ocurrir es que al matar enemigos se ve recuperando pero no no me ha parecido que sea el caso vale y curioso estaba pensando porque uno es diferente ahí pues al matarle me ha salido un mensaje de nuevo sombrero no sé por qué pero ok de hecho el sombrero no sé dónde me lo pondría que por cierto antes también el pauser del juego sería un simbolito diferente de la nave en plan tomándose un café o algo similar y en este caso en cambio ha cambiado algo un poquito más serio no sé si es por el nivel en el cual nos encontramos o qué vale en este caso sigue mucho más caos de proyectiles y amenazas en general definitivamente mucho más peligro vale y podemos recoger esto y a su vez pues otra vez puerta cerrada con llave con lo cual sí que debería intentar experimentar con el tema de los secretillos ahora que tenemos bombas suficientes porque de otro modo pues me temo que esas puertas no las vamos a abrir igual no se obtiene así tampoco quien sabe pero definitivamente secretos tiene que haber y si no experimentamos no nos descubriremos vale esto era para mejora que viendo simbolitos siempre pienso en curación pero no entonces da una bomba extra muy flojo a menos que sea que puedo tener 7 que aún así también sería flojito más objetos con más frecuencia y mayor calidad y el escáner revela algunas habitaciones en todos los pisos y muestra la vida de los enemigos vida de los enemigos es importante pero la de los jefes los vemos igualmente igualmente es algo práctico lo de mostrar las habitaciones es más práctico si me permites viajar a ellas o si me vas a mostrar la secreta yo voy a optar por más objetos en general que como digo y como había comentado antes es algo que hubiera elegido inicialmente si hubiera conocido un poco más el juego en cuanto a su estilo y mecánicas vale entonces la cuestión es que te puedo disparar a través del portal uff madre mía que cabroncete eres con los proyectiles que tienes es una forma de disparar bastante óptima la que tienes no me cabe la menor duda patrones un poco complejos que te pueden pillar sí o sí no sé si me ha llegado a golpear creo que igual sí pero desde luego he intentado esquivar eso está claro vale a su vez acabemos con estos dos que por un momento estaba dudando si eran amenazas ambientales o eran simplemente enemigos que podía matar si me hubiera dado cuenta al principio que eran enemigos básicos hubiera acabado con ellos más rápido que hubiera sido sin duda más óptimo y a su vez por aquí no estáis sino por aquí así que utilizar eso a mi favor aunque tiene una parte negativa y es que en el proceso te quedas sin lo que sería la chatarra por ejemplo dado que no vas a ir hasta allí al momento tampoco pasa nada prefiero perder un poco de chatarra que no perder vida por ejemplo pero sin duda se va a tener en cuenta vale pues con esto vamos a venirnos aquí y vamos a ir hacia el sur que aún tenemos más cosas que encontrar por ahí definitivamente y no os vayáis chatarrillas que sois numerosas y os necesito en mi vida vale cuidado porque no sé lo que hacen los bloques esos aunque parecen simplemente movimientos básicos y a cambio me he despistado con ellos precisamente y me ha golpeado lo otro me cago en todo vale cuidado porque tenemos fuego por los laterales y tenemos un montón de amenazas por el resto de caminos también entonces bomba ahora sería un buen momento yo creo y te estoy dando caña en el centro porque los que son como tú reciben en daño especialmente ahí aunque les podíamos romper los extremos lo que más les dolía era eso y ya vemos que en este caso ay ay que dolor y efectivamente cambia la apariencia de la interfaz eso mola pero sí también se le puede trocear pero he intentado golpearle en la parte central y supongo que no ha sido suficientemente poderoso lo que le he hecho tienda de vida vale y tenemos por aquí vulcán atraviesa se divide y lanza un arco eléctrico entre los enemigos recupera vida bomba de fuego recupera 3 de vida y por qué pone 2 de vida porque pago 2 de vida y a cambio consigo lo otro tiene sentido pero a la vez no tiene sentido porque estoy pagando 2 de vida para obtener 3 eso me sale bien pero uno por uno aquí supongo que eso es la idea igual no está previsto que vayas a obtener otro nuevo sombrero genial no sé cuando los equipo pero bien supongo pero bueno igual está previsto que te sacan otros objetos y justo ha coincidido uy que rico uy que rico que en este caso serían algunos que no tienen tanta lógica pero bueno igualmente 2 por 3 sí que debería valerme ¿no? au vale eso tiene más sentido y no es lo que esperaba desde luego eso no estaba tan bien indicado tenía que haberlo previsto pero es algo que para ser justos no sabes de antemano en el sentido de que en algunos juegos pagas con vida máxima y en otros en cambio pagas con la cantidad de vida actual y en este caso supongo que he pecado inocente pensando que iba a ser la actual pero no es que pagas con la vida máxima ah y en este caso sí que me ha salido por aquí una llave como alternativa a la otra vale ahí también he pecado inocente tenía que haber previsto que como las armas puedes recoger una de las dos solo la llave también era una alternativa una vez más para ser justos la llave antes no ha salido en pisos donde verdaderamente sí que teníamos ese tipo de puertas y vale pues otra parte más genial que por cierto se marca en algún lugar no lo veo pero seguramente seguro ah bueno sí aquí dos rayitas simplemente pero eso para ser justo una vez más como decíamos pues en otras ocasiones no ha salido la llave de esa posición con lo que pensaba que era un extra simplemente pero ya hemos visto que no vamos a abrir y lo llaman la cámara 5% más de daño y 4 armas y ya vemos que además se ve el arma principal en cuanto a su apariencia base en color vamos a decir grisáceo azulado como queréis llamarlo y a su vez tienes alrededor en rojo los modificadores por ejemplo en este caso un simbolito de un proyectil que esto era lo de que me sigue a mí mismo sí y el otro efecto es gatling entonces tenemos revólver va hacia los enemigos y el último disparo es extra poderoso lo cual funciona muy bien con revólver como tal por su comportamiento no sé cuánto dañará extra pero como son balas limitadas tiene sentido el gatling es más débil pero más rápido a cambio y luego aparte me persigue a mí como decíamos el láser va hacia los enemigos y aparte pasa a través de elementos supongo que se refina a los elementos de los enemigos y esto atraviesa y se recarga más rápido yo creo que voy a optar por el revólver y así de paso vemos lo que pasa cuando sobre escribes pues que la si el arma antigua se ha consumido me han dado un fragmento más creo que ha sido con lo cual no son 4 los que debemos conseguir que es un poco estándar en digamos el mundo videojueguil 4 fragmentos de corazón o lo que sea sino que han sido 3 fragmentos y a su vez 4000 de oro con lo cual la perk que teníamos por ahí ha funcionado muy bien que por cierto puedo clicar en ellas no tienes que recordarlas vale y esto es al margen de lo demás con lo cual es un extra en ese sentido perfecto vale pues con esto en mente solo nos queda la opción de tomar por aquí decisiones que no me interesa la verdad para ser honesto y lo otro sería el jefe pero voy a hacer un experimento más voy a utilizar bomba aquí pues sí que está en el lugar sospechoso sí que es un poco Isaac en ese sentido por decir entre otros juegos si hubiera confiado más en mi instinto hubiera encontrado desde el principio seguramente alguno más pero bueno tampoco podíamos andar tirando las bombas así porque si no continuamente así que no pasa nada de todo se aprende y desde luego bienvenido será ostras tú pues en este caso es un comportamiento un poco diferente por lo que se ve con lo cual precaución pero ahora ya es más estándar en ese sentido vale me dio un golpe cago en todo así con la tontería la verdad es que la cosa se pone tensa vale y otra cosa que estaba esperando es que me sacarán avisos de oye que va a sacar un ataque especial y no no es aviso cada vez es aviso inicial para que sepas cómo se va a comportar y luego ya no te lo marca pues sería lógicamente muy cómodo ¿no? supongo vale tengo que esquivarte no me ha quedado claro por el momento he intentado pasar a través de él pero no ha colado pero supongo que no que no me ha hecho daño eso sí me ha golpeado antes digamos de forma normal vale pues combates frenéticos sin duda no especialmente difíciles si tienes un poco de costumbre supongo en cuanto a este tipo de juegos tampoco es que específicamente yo tenga experiencia en bullet hell ni mucho menos pero sí que en otros como hemos dicho con elementos roguelike y shooter y eso pues un poquito más sí vale pues con ello munición y vida vale y esto es todo en principio con lo cual podemos irnos correcto y no hemos gastado bomba durante el mismo realmente sí que me gustaría experimentar más con el tema de cuánto daño hacen las bombas y todo eso porque de momento es más una función pues como en enter de ganjo de fogueo como quien dice para eliminar proyectiles y amenazas pero si supiéramos que hace buen daño por ejemplo pues también sería práctico hombre ya hemos visto que hay bombas que son de fuego en cuanto a que podemos comprarlas y probablemente pues esas serán más prácticas para ello para causar daños en un momento dado mmm que golpes más tontos me he llevado ahí pero el capullín la verdad es que forma un caos tremendo con teletransportes y demás y esto no sé si hace daño directo o que ha sido también ha sido un poco confuso por momentos así que tenía que pasar supongo vale aquí tengo por menos un poco más de espacio en esta habitación con lo cual debería poder eso es esquivarte mejor que a veces la amenaza de ese enemigo ya hemos visto que se trata de que te encierra en un momento donde no puedes esquivar muy bien por el entorno vale y estos ya vemos que te lanzan témpanos desde arriba lo cual me parece muy bonito pero al principio no estaba sabiendo lo que estaba ocurriendo estaba esquivando de forma incentiva pero no me quedaba claro pero después sí correcto y con esto ya tenemos un punto sospechoso pero en este caso supongo que no será así porque está el jefe aunque podría ser que igual también esté de todos modos quién sabe cuidado no me ha pillado igualmente lo que hace es que lo del teletransporte está muy bien pero también te hace a veces caer en la tentación de voy a teletransportarme y ya está y no siempre te va a sacar del apuro como es lógico a veces incluso te puede meter en ese apuro adicional de que te has confiado por un momento y si esas criaturas te marcan con una X exactamente donde van a ir a saltar y si ha gastado la bomba para probar al recoger esta que ocurría vemos que sustituí una de las anteriores lo cual es interesante porque no sé si será la última que gastemos o cómo funcionará definitivamente tenía que haber gastado una pensaba que iba a poder esquivar pero no ha colado así que tenía que haber gastado bomba y ya está vale por otro lado me ha pillado de otro también un golpecito porque si bien estás viendo continuamente cuál es el punto vulnerable cuando estás mirando al reojillo no estás lo que sería en el fragor de la batalla se te puede pasar perfectamente entonces tenemos dos bombas tenemos recuperar vida que de momento es lo que más me interesa y uno de vida vale pues volveré colega no te preocupes déjame de momento que explore un poquito más en busca de acabar con otras amenazas por ahora vale la cuestión es que esto nos han dicho que podíamos antes con la perk evitar que nos haga daño y solo nos ralentice pero en su estado actual sí que nos dolería me da un poquito de miedo el revólver por eso estoy callado un poquito no concentrado porque las explosiones cuando ocurren me hacen pensar que me está golpeando algo y miro rápidamente la vida y veo que no y es el revólver que efectivamente el disparo adicional que lanzamos es muy contundente y eso se nota al fin y al cabo vale pues con esto podemos ir hacia el norte sin la falta que vemos ahora mismo muchas vueltas me estaba fijando en que era esto y pensaba antes que eran bloques o algún tipo de amenaza pero no parece ser nada especial desde luego vale rapidito a los que salgan por debajo eso es y tenemos munición máxima venga va aunque en este caso ya nos hemos quedado sin el revólver por desgracia así que tenemos que conseguir otra arma si es posible que por cierto con la básica puedo dejar el botón pulsado y es súper cómodo así que no hace falta que ande machacándolo me suele gustar de todas formas pulsar el botón porque tienes un poco más control del ritmo por ejemplo el número proyectiles que lanzas pero bueno el resultado como decimos es más óptimo o incluso más cómodo y no tienes munición limitada pues te va a dar un poquito igual así que así lo haremos ahí tenemos una exclamación no sé que se supone que sea la exclamación ¿hemos encontrado antes exclamaciones? sí de hecho supongo que hemos encontrado pero no había fijado ah bueno es esta habitación es igual que esta que es la de la tienda con lo cual no he dicho nada por un momento pensaba que era otra cosa pero no ah pero es una diferente mmm que extraño una especie de criatura casi alienígena ¿no? gana seis bombas de poder y pierde una bomba máxima no es un mal negocio lo que más me interesa que son estas cosas que tienes a los lados porque además sale su cabeza ahí abajo y no sé qué implica eso no me puedo llevar esto me das un poquito de miedo para ser honesto no no me hace nada en este caso ok pues no me importaría el negocio sinceramente no parece muy grave el problema es que viniendo una criatura tan misteriosa parece que va a tener más peso de lo que parece sin duda me hace desconfiar un poquito vale me han ralentizado algo creo que sí creo que me han ralentizado y definitivamente cuando golpeas la ruedita cambia el estado de los elementos laterales creo que ha sido no lo sé no sé si ha sido eso definitivamente algo raro ha pasado ahí pues o eso o o ha sido esto lo que me ha ralentizado no lo tengo claro es un funcionamiento un poco inusual que hasta el momento desde luego no habíamos encontrado con lo cual sin duda me ha pillado vale tienes cráneos alrededor que no sé si te protegen o los puedo destruir o son los que me van a disparar simplemente pero estaré pendiente lanzarte bombas si fuera oportuno no me jodas pensaba que eso iba a ocurrir pero en este caso como estaba la vida iba a hacerlo igualmente y sí sí que duele sí vale en este caso nos quedan por ahí un par de elementos nada más incluyendo otro combate importante creo que es el circulito ese aunque este a su vez también tiene apariencia un poco preocupante ¿no? esta especie de caballero con un cetro lo cual te hace pensar quizá más en un rey pero bueno y por aquí ¿qué tenemos? vale me lo marcaban con un círculo pero es en plan misterio una vez entramos es una zona de mejoras lo cual es más que bienvenido ¿qué tenemos disponible? descuentos en la tienda la electricidad solo te ralentiza o en este caso incrementa el tiempo de invulnerabilidad entre golpes pues sí voy a elegir eso porque la verdad es que no me he fijado muy bien antes porque estás un poco concentrado en luchar pero definitivamente cuando me llevo un golpe con frecuencia me llevo otro después cuando es una situación peligrosa así que de esta forma minimizaremos un poquito esa posibilidad aunque por supuesto aún puede ocurrir que justo se nos acabe el tiempo y con ello vuelva a ocurrir ¿no? lo que sea y también es cierto cuando recibe impacto si me doy cuenta debería tirar de bomba pero bueno revólver rayos entre los enemigos y el último disparo es más poderoso y carga un spray más ancho que se extiende más y en este caso hace más daño y estilo escopeta eh vamos a probarlo el revólver me ha gustado bastante pero por probarlo que no quede vale pues definitivamente es algo bueno y si machaco en su lugar pues simplemente dispara menos con lo cual la idea es que esperemos a que se cargue lancemos una buena ráfaga y después veamos si queremos esperar o no interesante a su vez yo probaría aquí no no se encuentra ahí la habitación secreta lo del jefe la verdad es que me hace pensar que igual no puede estar ahí pero en este juego sí que podría ser que no se cumpla esa norma así que probaremos también vale pues siendo así entonces no sé cuál es el criterio a seguir en otros casos sí que era más obvio cuando estaba tan cerrado pero en base a esto no lo sé vamos a probar a ver qué pasa si me hubiera mala suerte vale pues lo que pasa de momento es que hemos ganado las bombas correspondientes y con ello se ha relajado y ha perdido lo de las manos también no sé por qué estaba en todos los laterales porque no podíamos elegir nada ahí así que ni idea y por otro lado igual tengo que fijarme como en Isaac que haya camino para avanzar en el sentido de por cualquier lado se puede acceder a ese punto puede ser sea como sea sí que queremos esto pero vamos de cabeza y también queremos esto sí también lo queremos que se ilumine un poquito la interfaz ¿no? básicamente y supongo que esto va a ser todo por ahora quitando que me estoy fijando en el entorno más que nada en los bloques me estoy fijando también en diferentes elementos decorativos si alguno me podría indicar pues aquí podría haber algo pero vamos a probar aquí entonces vale pues igual sí que va a ser como en Isaac porque en todos los casos lo que hemos encontrado es que había un acceso y vemos que la salida está por todos lados con lo cual tiene sentido recuperar estos recuperar estos de vida pues perfecto sí hemos encontrado en este caso un pollo de pared ¿no? por ejemplo como se llamaría en este caso cariñosamente en el mundo de Castlevania no de forma oficial sino como parte de los fans vale pues el Overlord en este caso lo cual efectivamente suena que es el líder no sé si será el jefe final pero definitivamente no es un cualquiera en ese sentido eso está claro uy 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 hermano no creo que sea la mejor arma para esta situación porque caes un poco la tentación de andar disparando rápido que por cierto puede dejar botón pulsado también y el daño no va a ser tan bueno de esta forma eso está claro cuidado cago en todo iba a tirar justo la bomba ahora voy a tirarla por ejemplo con ello esquivamos esquivamos no ahí me lo he llevado por delante por desgracia vale tienes más por ahí en plan secreto segunda fase vale entonces igual si quieres último jefe si tienes más fases me creo que seas el último jefe así de primeras uy 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 no digo el último de todo el juego sino de esta partida por ejemplo en cuanto a que siempre pueda haber algún desbloqueo más en ese sentido por ejemplo vale me quedan bombas aún así que gastemos bombitas que puede que después no tengamos oportunidad simplemente tienes una tercera fase no me jodas ya si tiene una tercera fase definitivamente si cago en todo esto ya es mucho esto ya no digo dificultad sino de que tenga otra fase más me he quedado con una bomba sin gastar pues yo creo que ya más de tres no la regla de los tres que se le llama en ese sentido me extrañaría mucho que haya una cuarta fase pero definitivamente me ha pillado igualmente lo he visto muy viable como digo no sé si después habrá simplemente pues el antiguo antiguo puntuación máxima cero puntos en este caso 43.467 bueno como digo no sé si habrá más jefes o si habrá lo típico de en las siguientes partidas te encuentras más peligros pero lo he visto bastante cercano la verdad es que la arma que llevaba yo creo que es un poco mala a simple vista para ese tipo de enemigo ya que creo que además hay algunas en el juego que pueden tener más modificadores en plan que hemos visto la mayoría que tenían dos y creo que pueden llegar a tener no sé cuántos pero igual imaginad cuatro ¿no? por ejemplo cinco entonces sin duda van a ser mucho mejores y muchas cosas que hemos hecho en el camino podríamos hacerlas mejor en una siguiente partida y con ello sin duda pues vencer con lo cual no lo he visto tan como digo improbable que lo consiguiéramos sin duda puede haber por ahí muchos más secretos lo tengo clarísimo que no hemos visto y también hay desbloqueos que es algo que también tenía mi duda y hemos desbloqueado la espada por ejemplo y también arma consagrada y también bombas de congelamiento profundo digamos no intenso en ese sentido bombas láser bombas de tiempo second wind sería segundo viento en el sentido de una segunda oportunidad una segunda oleada de energía en el sentido de has muerto y has vuelto a la vida ray gun pues simplemente una ray gun y pulsar pues un arma supongo de tecnología avanzar algún tipo de rayo de energía algo similar supongo que algo así vale pues hemos desbloqueado un montón de cosas definitivamente y la cuestión es que aquí donde estamos ahora de fuck porque hay aquí una especie de slime gatuno ante nosotros que cojones sup en este caso en plan que pasa básicamente que como te puedo hablar ah vale si hola no te había visto antes por aquí eres de la superficie ya veo así que estás aquí para conseguir el poder eterno también dicen exactamente otro que está haciendo simplemente un intento de los tontos en cuanto a una digamos una proeza o aventura que solo los tontos caen en ella en cuanto a que es algo que será complicado de conseguir o imposible que adorable oh no te preocupes por mi solo soy un poquito amargo eso es todo también puede ser en el sentido de que tengo un poco de rencor ante esta situación o no me agrada mi nombre es Cleines por cierto vale pues te voy a llamar Michifu básicamente siento que nos vamos a ver un montón unos a otros en este caso que nos vamos a ver mutuamente así que mejor recuerda ese nombre vale me agradaría mucho que en el futuro me lo preguntes a ver si lo recuerdo y si lo digo mal que me castigues o por el contrario me premies podría tener algún tipo de consejo para ofrecerte más tarde pero de momento tienes que aprender lo básico y descubrir un poco las cosas o acostumbrarte a las cosas que te vas a encontrar por aquí abajo simplemente pues pruébalas un poco ya sabes nos vemos entonces pequeña nave ahora que lo pienso sí técnicamente yo soy una pequeña nave y hemos visto antes elementos que nos hacen pensar en la proporción de este mundo como por ejemplo señales de tráfico diferentes edificios barreras y cosas del mundo humano vamos a decir entonces definitivamente eres bastante grande eso está claro y no tiene nada más que decir correcto puedo irme en dirección opuesta si quiero pues técnicamente sí entonces vemos aquí por ejemplo un edificio y ocupa casi tanto como la ventana al completo vale esto me refería antes con que tenemos a la nave sonrojada kawaii a tope kawaii y con ello pues tomándose el cafecito mientras esquiva balas que bueno y no sé para qué se ha mirado el gato desde luego tampoco nos han dado la opción de ponernos sombreros no sé en qué momento podríamos elegirlo porque no he visto la opción ah vale al cargar y en este caso darle a jugar aparecen cosas adicionales por aquí uy podemos pedirle diferentes cosas tienda muebles o decoración cotilleos consejos joder hermano hay más de lo que parecía en ese sentido esa mesa adecuada ok me parece bien que aprecies la decoración vale y que es la mesa exactamente tutorial ponía por ahí tutorial supongo que serán así en esta dirección vale y la mesa pues parece que solo es un trofeo por haber hecho algo y un tapete en plan de de la abuela por ejemplo vale pues no quiero cotillos y demás solo quiero mirar una cosa tienda que me ofreces en la tienda vale la cuestión es que aparentemente el dinero que consigues lo mantienes y después lo puedes aparte de lo que hayas gastado lo que has conseguido en total en toda la aventura lo mantienes y lo puedes emplear en cosas lo que no sé si lo que haré será desbloquearlo o tenerlo desde el principio pero lo que hemos desblocado con el mensaje de antes definitivamente aparece aquí y cuestan bastante basta de más igual si comienzas con ello como una ventaja extra a costa de simplemente quedarte con un montón de pasta menos pero bueno de momento no vamos a comprar nada si que es cierto que puede ser que lo desbloque si ya aparezca la aventura y ya está las armas consagradas son especialmente poderosas contra los no muertos vale con lo cual podría haber un componente también fantástico en ese sentido y que verdaderamente eran no muertos sino elementos tecnológicos interesante y en cuanto a poner muebles y demás llegas en buen momento mi querido pequeño amigo metálico acabo de estar por ahí buscando entre las basuras mientras estabas por ahí y echa un vistazo a esto ¿te gusta? sí me gusta mucho sí me da la verdad que te guste vería si hay más cosas por ahí que pueda encontrar ahora que este lugar sea más hogareño vale y ¿puedo por cierto disparar? no no puedo disparar si primero por un momento estaba preocupado pensé que iba a ocurrir pero veo que no y bombas tampoco vale pues yo creo que ahora sí hemos visto en qué consiste el juego más que de sobra y la verdad es que ha habido cosas que me han sorprendido mucho en lo que es la superficie esperaba un juego pues con el planteamiento inicial al fin y al cabo pues bastante estándar dentro de como decíamos shooter con vista cenita elementos de roguelike exploración de mazmorra un tanto retro pero después tiene un montón de elementos que le dan un encanto adicional como el tema del gatito decorar esa zona inicial no sé para qué pero es algo que se agradece el desbloqueo de armas y demás elementos siempre es algo bienvenido para hacer que las partidas sean más variadas y simplemente pues también tener un objetivo a largo plazo para completarlo o simplemente pues como decíamos ver más cosas al fin y al cabo en cuanto a la satisfacción de jugarlo me ha parecido muy divertido en cuanto a que el controlar el personaje y demás responde muy bien y es satisfactorio luchar, esquivar y demás y cuando cometes un error o te llevas un golpe en ningún momento o sentido que fuera algo que escapara mi control más una cuestión de lo he hecho yo mal simplemente no he tirado la bomba o he esquivado en mal momento o he confiado en este caso en que iba a esquivarlo y no ha sido así no es lo típico de esto no lo puedo superar sino seguro que puedo aprender a superarlo o a mejorar en ese sentido lo cual siempre indica que el juego está bien diseñado en ese aspecto entonces de forma resumida sí me llevo una muy buena impresión sobre él y me ha gustado mucho lo que he visto hasta el momento su aspecto gráfico en primer lugar es algo que no me convence mucho para ser honesto porque es demasiado minimalista en algunos de los diseños pero como he comentado una vez vas avanzando en la partida sí que le vas pillando un poco el encanto en cuanto a diseños por ejemplo algunos enemigos algunos jefes como decíamos este momento tan entrañable por parte de esa especie de gato slime misterioso y a su vez pues lo que me desagrada un poco más lo que ya hemos comentado mucho espacio vacío en los laterales que tampoco es algo grave pero como siempre suelo comentar en estos casos da la sensación de que se podría aprovechar igualmente dado el formato del juego tiene cierto sentido que tenga esta vista vertical porque recuerda a su tenap espaciales y de hecho el combate por ejemplo contra ese robot que era como una especie de muro que estábamos persiguiendo un muro de fuego o algo similar pues sí que he recordado una fase de ese tipo con lo cual más o menos está justificado y como digo si bien no me agrada mucho ese tipo de espacio desaprovechado en este caso pues tampoco me ha desagradado la banda sonora acompaña muy bien me han gustado mucho las melodías que he escuchado de fondo realmente encajan mucho con ese estilo como decíamos retro y a la vez que te digamos agrada lo que ocurre en cuanto a que son situaciones de peligro pero a la vez de tensión también y por otro lado pues estás como un poco despreocupado estás relajado la banda sonora te hace pensar que esto es aventura en un tono vamos a decir agradable y un poco pues eso en plan voy a quizá intentar conseguir este poder pero si muere el proceso tampoco pasa nada no es lo que me transmite en ese sentido y sí que son melodías como digo que incluso escucharía fuera de contexto porque me han agradado al margen de unas mecánicas sí que son un poco simples dentro del género pero a la vez todo responde especialmente bien y como digo lo que es la mecánica básica el núcleo de controles y demás todo responde bien todo es satisfactorio no tengo mucho que destacar más al respecto quizá cuando juegues un poco más encuentres algún defecto principal como por ejemplo que igual no es tan variado como parece en un principio que siempre es un riesgo en juegos como estos pero en una partida que hemos jugado solo a pesar de que hemos estado cerca del final que no sé cómo se equilibrará la dificultad en ese sentido y como digo final siempre entre muchas comillas porque puede que no lo fuera para nada pero al margen de ello pues sí que hemos desbloqueado un montón de cosas en solo una partida con lo cual asumo que por lo menos hay más de lo que hemos visto en ese sentido con lo cual en general muy buena impresión un tanto simple tanto en la presentación como en parte de sus mecánicas tienes que en este caso verte atraído por el estilo retro intenso podríamos decir o por lo menos que no te desagrade pero si te gustan todos los elementos de sus mecánicas sin duda es un juego que dentro del género tiene mucho encanto poco más espero que os haya gustado este gameplay suelto y si queréis y os apetece nos veremos por supuesto dentro del siguiente vídeo así que hasta el mismo chau 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 Gracias.